¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Blessie! 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 Si... Mena gananak na ako. Si... Si... Ate Day. Anong lino alo to mo? Dog. Yung baby love mo. Nagka yung dog mo. La lo mong makeup. o siyempre para, aro acá la aro, ay si Tommio oh, Tommie, ligo ko mamaya ahahahahahahaha o mamá, panautau, panautau rin siya siya tapuso y siya, kay Migs Molino po ayun, kain po tayo almushan ayun, 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 ayun No, 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 no. No, 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 no. Ayan mga boss, tapos na tayong mag-almusal. Tara, punta tayo sa dagat. Ayan, punta na daw kami sa dagat mga boss. Walking distance lang po naman dito sa dagat. Ayan, dito na tayo sa beach mga boss. Napakaganda, haliwalas ng tanawin. Ayan. Mamaya po, mamaya, 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 babot po tayo. Ayan yung bagat yung popoy. Apo. Umunod tayo lang po namin yung boss. Ayan, dito na tayo sa dagat. Ito bigalat, no, Nad? Tula ni Arnold Kinney, bantala siguro ka rin. Ayunod tayo sa dagat. Mayroon tayo sa dagat. y 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 yung ating ulam ayan meron tayong fried chicken tapos ayan anong tawag nito para anong tawag nito, kilay na yun, kilay daw ay siate ah tapos ang bulalo, ayan, pakuloy na lang natin to kakain na tayo mga boss ayan oh, duto na kain na tayo sa alas dos ng hapon sa alas dos ayan oh yung si arnold si lolo si lakay ating driver at kasama niya ayan tagasan kayo kuya taga tarlak sila mamaya maya sasakid daw tayo ng bangka bangka mam baka masangid yung loob mo mag-shutup ta napilitan nasan barm na sila kayo kayong ninanong ka kanyan hindi ka maglinis ka ayan oh, maglinis si kayong oh ha 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 oh wala, wala yata yung piloto wala pa yung mga piloto no wala pa yung mga piloto wala pa yung mga piloto Ayan mga poes, nandito na kami sa dagat na mahalat. Suelda na nga, na. O. Oamo yin sasakyan natin dyan. Wow. Ayan. Ayan. yung ating mga tropa mga dudes magsiligo na tayo magsiligo na tayo habag iniintay yung mga piloto mga dudes ayun o nakasakay na tayo yung mga kasamaan natin nandun kapos ayun yung dalawa ayun na sila makasamaan natin yung iba tapos yun, bali limang bangka po tayo o ayan pumunta na tayo dun sa isla mga bossing ayun yung kasama natin yun, apat tapos yung isa yun, hindi pa umandar yung mga yung 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yung mga kasamaan natin. Gracias. Yung... 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se hagan a la hora Este es el barco de los bosques White castle Es lo que se llamaba White castle Es una tienda en el ¡Mmm! Amalia, ayan. Oh, kaway, kaway. Kaway, kaway naman dyan. Ayun, ayan o. Ngayon ang White Castle na tinatawag. Tinatawag na White Castle. Ayan, let's go. Kapabalik na po kami dun sa, ano, bilang galingan namin. Two hours. Two hours adventure sa dagat. que tus turistas no están sin lugar que hay más rato ... ¿Por qué te voy a las caras? ¡Wow! ¡Woo! ¡Por qué te voy a las caras! Si, no hay que comer No hay que comer ¿Por qué me comer? No hay que comer No hay que comer y y y y y y y así sea lo ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Aray! 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 ¡Woo! Dandaan, daan, daan sa pagbaba Ayan, dito na tayo Ok Siguro uwi muna kami dun sa aming tinutulugan Mga kapas Ok, salamat po So, ayan mga boss, nakalitin na po ako Time shift 7.30 Ang gabi, dito tayo Silipin natin yung mga tropa doon Puntan natin po ano yung kapatilang ginagawa Maraming maraming salamat na ako pala sa sawag suporta nyo Ayan, ayan Saban nyo po ako, tignan natin yung mga boys Ayan, bago natin i-upload itong ating video ngayon, no mga boss Ok Bago ba tayo mga boss Ayan yung mga boss Ayan yung mga boss Ayan yung mga boss Bye Bye Thank you ma'am Thank you ma'am Ayan o Tignan natin yung dito Sa Konting kasi yan po Pagkatapos natin nagbangka Ayan, konting kasi yan si Paren Joseph Pagkatapos Ayan yung dito na lang po muna ang ating video ngayon Ayan yung mga boss Ayan yung mga boss Ayan dito na lang po muna ng ating video ngayon Gracias por ver el video